hablemos de chile nace en el año 2022 como un espacio para conversar de aquellos temas que nos interpelan como sociedad en un 2023 que estará marcado por un nuevo proceso constituyente temas que marcará la agenda legislativa como el futuro de la industria minera pesquera y forestal y ciertamente por la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en chile se parte de esta conversación para que juntos y juntas hablemos de chile